¡Suscríbete al canal! No, entreno una hora diario. Es una rutina parte de mi vida. Lo puedo dejar de hacer si no me da tiempo, si estoy muy cansada no lo hago. Es un balance que hago, pero sí lo meto una hora de mi día porque me hace bien, porque me siento bien. Al principio me emocioné y entonces iba mucho tiempo y todo el tiempo estaba pensando en hacer ejercicio y pues no, era como mi guau. Y ahorita ya agarré como una estabilidad en donde digo, ok, hago una hora y si no estoy cansada no hago y no me pasa nada. La protagonista de Rosario Tijeras, quien charló con nosotros sin una gota de maquillaje, critica a quienes exceden de Photoshop y de filtros sus fotografías que comparten en sus redes sociales. Hoy en día está muy heavy como ves redes sociales y ves a mujeres que dices, oh my God, el cuerpo, y las ves en persona y me ha pasado que digo, ¿por qué? ¿pero por qué? O sea, ves en bikini y dices, ni una, ni una imperfección. Y en persona dices, ¿pero por qué haces eso? Es muy feo porque tú te haces un Photoshop y te ves en persona y no estás así. Entonces yo estoy a favor de todo lo que sea natural. Con imágenes de Florentino Palacios para Venga a la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!